Vamos a aquí en la parte central para que también se pueda ver un poco el stand simulando lo que dices, pues la batería Claro que sí Excel, vamos a continuar el recorrido aquí vamos a empezar de este lado línea clásica de 18 efectivamente la línea clásica que es de las que más crecimiento hemos tenido la línea de 18 volts de igual manera podemos ver toda una línea de diferentes atornilladores como lo comentabas hace rato tenemos muchos esmeriles, muchos atornilladores muchas sierras circulares ¿por qué? por la especialización yo quiero, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de ator tenemos diferentes niveles de torque tenemos desde torque desde 90 newtons metro 100, 120 newtons metro 250, 300, 350 450, 780 800 1100 watts perdón, 1100 newtons metro y tenemos hasta 2000 newtons metro ya posteriormente van a llegar unas sorpresas de llaves de impacto que vamos a ver una nueva llave y la llave de impacto de una pulgada efectivamente de una pulgada que van a llegar para cubrir todas las necesidades de torque que la gente requiere en reparaciones, en ensamble, en talleres de reparación, etcétera tenemos llaves angulares, perdón para aplicar, por ejemplo, también para mecánica automotriz tenemos herramienta multiherramienta base de vibración para corte de todo tipo de materiales cobre, madera, plásticos, tabla roca, etcétera sopladoras, pistola de calor de batería y todo esto es inalámbrico, amigos veanlo, todo es inalámbrico ventajas, para quien no esté en el mundo inalámbrico una batería puede ocupar todas estas herramientas efectivamente y muchas son muy eficientes por ejemplo, las remachadoras la tenemos de 4.8 y 6.4 esta remachadora, si lo viéramos con una sola carga puede prácticamente remachar hasta 5.000 remaches con una sola carga hay muchas máquinas que vienen con mucha, mucha buena eficiencia gracias a sus motores sin carbones entonces es como que ya antes decíamos que era el futuro de las herramientas ahora prácticamente no el futuro ya nos alcanzó yo hace ratito, Juan Carlos, yo mencionaba la cantidad de modelos y de variedad ya lo explicamos por qué pero también ahora, quiero decirle a la gente con Maquita encontramos herramientas que otras marcas no tienen o sea, tenemos cortadoras de varilla tenemos engrasadoras tenemos este tipo de clavadoras o sea, la amarradora o sea, son herramientas de tipo especialidad pero que sí se ocupan hoy en día en algún segmento y Maquita las tiene y Maquita las tiene aparte inalámbricas o sea, de alta gama claro, como bien lo comentabas atornillador tipo carrillera gente que hace atornillado en madera en tabla roca de manera continua cierra sables aquí vemos engrapadoras las clavadoras ya para clavo de mayor dimensión amarradoras de varilla tenemos dos modelos para inclusive amarrar varilla de una pulgada con una pulgada bomba de vacío para hacer mantenimiento a los mini splits a los aires acondicionados cierras de cierras cintas está una pulsonadora para hacer ya perforaciones muy rápidas en placa engrasadora para dar mantenimiento a todo lo que es maquinaria pesada perforadora de tierra o también para perforar gente que hace palapas que hace muebles de madera cortadoras de mármol cortadoras de lámina vamos a ver más adelante degolladora la famosa lijadora jirafa para lijar en tabla roca ah, fíjate que ese término no lo había escuchado mucha gente la conoce como la jirafa porque esta es una lijadora la vamos a sacar un poquito principalmente es para tablar roqueros exactamente para tablar roqueros gracias a su brazo extendible este lo vamos aquí a mover y este brazo se va a extender de esta manera nosotros podemos lijar porque la superficie es el del techo este brazo es flexible para ser lijado en la parte del techo de alguna superficie de esta manera no tenemos que usar andamios no tenemos que usar zancos y la aplicación es muy práctica 8 pulgadas la lija también la tenemos disponible y con sistema de aspiración aquí podemos ver su sistema de aspiración que también es por medio de bluetooth ¿para qué? para que me pongo una aspiradora de mochila y el trabajo sea más limpio se puede regular la velocidad de esta manera se puede adaptar a los diferentes tipos de trabajo que vamos a utilizar y ya cuando no la ocupemos la hacemos más pequeña y queda práctica para transportar wow increíble la verdad maquita cantidad de productos amigos cantidad claro ahora vamos a pasar de este lado este lado está algo de iluminación exactamente iluminación parte de canque tenemos algunas lámparas oye me da un poco de risa que dices al principio que empezamos con la demostración Juan Carlos no pudimos traer todo además trajimos una parte si efectivamente por cuestión de espacio no cabría todo tenemos muchas muchas este máquinas toda la línea de lámparas por ejemplo aquí vemos tenemos una batería de 18 volts tenemos las lámparas tenemos gran variedad de lámparas aquí podemos ver para todo tipo de aplicaciones para el taller para seguridad para camping para la casa efectivamente para la casa para muchas muchas aplicaciones inclusive tenemos algunas que son ya para sabemos que en muchas en muchas zonas principalmente aquí en México inclusive en Japón a veces hay siniestros lluvias muy fuertes hemos visto lluvias fuertes inundaciones terremotos etcétera con esta nosotros este tipo de lámpara nos ayuda ya que tiene radio también también aquí nosotros podemos ver tiene un cargador USB podemos cargar nuestro móvil para estar siempre al tanto de las noticias de lo que está pasando también aquí podemos encender nuestra lámpara aquí vemos cómo podemos acceder a la luz aquí podemos regular la intensidad podemos cambiar la luz cálida a luz blanca para en caso de que no nos lastime o estamos utilizando mucho nuestra lámpara o también podemos acceder pues para búsqueda para rescate o inclusive para poder iluminar de mejor manera el lugar que estamos utilizando ok lo podemos colgar también ¿no? aquí vemos tipo estrobo inclusive para para pedir pedir auxilio o dar un señalamiento y tiene su gancho para colocarlo viene protegida en caso de caídas también tiene acceso al radio AM FM o la podemos conectar vía bluetooth para un speaker para amenizar ¿no? para escuchar nuestra música tiene muchas muchas funciones esa es la actualización del nuevo de la generación anterior ¿no? efectivamente todavía tenemos el de generación anterior que solo es muy similar solo que es solamente con radio AM FM ese viene con speaker ya viene con para regularle lo que es la temperatura o lo que es la intensidad de la luz y una lámpara superior perfecto oye definitivamente tenemos que hablar del horno de microondas que es algo que yo pienso yo que otras marcas jamás van a tener ¿no? claro nos ayuda a complementar lo que platicábamos la línea de camping aquí tenemos más ventiladores inclusive uno mucho mucho más grande este prácticamente un ventilador tenemos hasta de 14 de 20 pulgadas que también son de batería las famosas bollas tenemos un hervidor de agua también perteneciente a la familia de 40 volts para gente que si quiere hacer su cafecito un té que está en lugares en la construcción donde no hay conexiones etcétera y como bien lo comentas el horno de microondas de maquita entonces vamos a vamos a verlo bueno primero que la realidad es que es un horno de microondas normal pero a batería ¿no? exactamente bueno este grande rasgo lo que vamos a ver es que es de la familia de 40 volts yo le puedo regular aquí lo que es prácticamente los minutos tenemos opciones en 500 watts y en 350 watts por ejemplo para lo que son alimentos o palomitas cosas pequeñas quiero mantener caliente o calentar algún algún alimento por ejemplo con una batería de 40 volts si lo viéramos si lo viéramos en bolsas de palomitas con una sola carga hasta 8 bolsas de palomitas nosotros podemos calentar es realmente no es pesado no es muy pesado aquí vemos que está el compartimento para colocarle las baterías aquí nosotros podemos hacerle selección de 350 o 500 watts ok y aquí tenemos el selector del timer para nosotros poderlo para poder regular los minutos de los microondas es una de las máquinas que nos va a ayudar a complementar la línea de camping y que está especial para ese tipo de aplicación esos esmeriles de acá son los de última generación de 1900 watts efectivamente son los nueva generación como saben tenemos más de 30 modelos de esmeriladora esos son los que vienen ya mucho más robustos el motor viene mejorado viene con epóxico para evitar el sobrecalentamiento algunos de ellos vienen con tecnologías anti-vibración una tecnología que se llama superior system que nos evita daños en la caja de grandes velocidad variable aquí vemos también para regular la velocidad variable aquí podemos accionar al dial para la velocidad variable y sobre todo como bien lo comentabas la potencia 1900 watts para que para aplicaciones mucho muy fuertes aquí vemos el dial a lo mejor que son un poquito oscuros pero aquí podemos ver nosotros podemos regular la velocidad para limpieza quitar óxido quitar pintura trabajar acción inoxidable y ya con velocidades máximas para cortes de desbaste de todo tipo de metal y también los de mayor dimensión de 7 y 9 pulgadas ideales para todo tipo de trabajos en metal mecánica en la construcción es que es una locura de verdad vamos a avanzar no vamos a acabar es una locura vamos al área de soplado aquí vamos a ver mira aquí básicamente lo que tenemos es esta estación de carga de hecho ya ya hicimos un video si recuerdan si ya hicimos video de eso con los amigos de tu canal la estación de carga que es como una especie de generador con esta batería tipo mochila y aquí lo que prácticamente estamos mostrando nosotros hicimos esta pequeña modificación de esta máquina para que nosotros podamos ver la corriente y el gasto que tiene una herramienta convencional aquí tenemos un esmeril de 40 volts hicimos este pequeño dummy tiene un caliper o un freno aquí lo podemos ver el cual yo activo con este con este freno aquí podemos ver como se está moviendo el caliper aquí lo que queremos nosotros mostrar es la potencia de la herramienta cuál es el consumo real en una herramienta de 40 volts con este tipo de herramienta lo voy a encender para que podamos ver antes de eso aquí vamos a ver como yo al encenderlo me está dando el voltaje me está dando la corriente inclusive hasta en kilowatts cuánto estoy gastando 6 kilowatts es lo que estoy gastando yo enciendo la máquina y vamos a ver conforme yo ejerza presión que el caliper va a empezar a presionar el disco va a ser alusión o va a ser como si nosotros estuviéramos trabajando cortando concreto desgastando etcétera vamos a ver que conforme yo presione más es como si estuviera ejerciendo mucha presión sobre el esmeril y como va a ir subiendo el consumo de la herramienta ok bueno ahí ahí ya lo podemos ver número uno tiene la tecnología ADT que es una tecnología de torque automático si ustedes pudieron ver en el medidor va subiendo o va bajando lo que es el consumo o el wattage dependiendo de la presión si yo ejerzo mucha presión va a subir el wattage ¿para qué? para que tu máquina se proteja número dos si yo dejo de presionar o de ejercer presión en la máquina va a seguir trabajando en modo alta velocidad entonces se va adecuando a los diferentes tipos de materiales va ajustando el torque y la última es la tecnología AFT o es tecnología anti-kickback eso en que consiste si mi esmeril se llega a atorar por una piedra por una varilla etcétera lo más común con un esmeril es que se atore y te va a dar la famosa patada de retroceso te va a pegar el esmeril te puede cortar con esta tecnología AFT va a evitar esa patada de retroceso apagando la máquina evitando esa famosa patada de retroceso ok perfecto aquí ya por último ya lo vimos como dices en un video con esta pequeña estación de carga yo puedo acceder a cargar a cargar dispositivos USB tipo C tipo USB podemos acceder a máquinas de corriente alterna o de cable hasta 1400 1800 watts o también tenemos para conectar dispositivos con entrada de encendedor que es la de 12 volts la muy común puedo prácticamente acceder hasta 1800 watts aquí vemos como está conectada la punidora y como está conectada prácticamente para utilizar todo tipo de herramientas en el campo hay máquinas que me dan un rendimiento hasta de 4 horas continuas con esta estación de carga ok pues bueno Juan Carlos la verdad es que te agradezco miren amigos podemos pasarnos aquí todo el día en el stand con tanta cantidad de producto que hemos visto que bueno pues siempre hemos estado informando Juan Carlos a todos los usuarios así es y pues bueno vamos a acabar de este lado nos falta un poco la parte de aspiradoras vamos a hacer otro video especial y pues bueno de verdad siempre la disponibilidad que tienes con nosotros muchísimas gracias amigos maquita es una verdadera locura yo siempre lo he dicho ustedes lo están viendo tantos productos tanta variedad tantas refacciones tantos accesorios pues bueno hace que tengan una marca en quien confiar y tanta tecnología la verdad es que los equipos de 40 volts hoy en día son una gran realidad y con un gran precio obviamente en herramienta eléctrica amigo muchísimas gracias muchísimas gracias pues bueno esto fue Eco Ferretera 2024 nos vemos en el 2025 y pues bueno vayan a ver todos los videos que hicimos con los amigos de maquita nos vemos gracias amigos